¿Qué es el Código Penal? Entre otros puntos Y en ese sentido piensa que hay que escuchar a la gente Y es una buena forma Que el Frente Senador ha determinado Para levantar firmas Para asegurar el Congreso Sobre el no a la reforma del Código Penal Se acerca mucha gente A lo que es aquí Se instaló una pequeña mesa A preguntar Porque muchas veces capaz que la gente desconoce Lo que es un Código Penal Se acerca a interiorizar sobre este tema tan importante Que tiene para la República Argentina Sí, esto es muy bueno Muy bueno que se escuche la gente Y en ese sentido El personal que está acá Va a dar un detalle De modificar Y también lo va a modificar En los próximos días Al frente de la Universidad de Cataluña ¿Por qué crees? ¿Por qué usted también está de acuerdo Con no a nuevo Código Penal? Y porque si usted toma Que los delitos Acá en Cataluña Que el 90% de los chicos Que cometen delitos Que realmente a veces Hasta son criaturas Están por problemas de adicción Entonces se genera El delito La compra de la droga O de la adicción O de productos Entonces lo que yo digo Ataquemos los verdaderos problemas Que son las adicciones Con políticas de empleo Con políticas culturales Y no El 60% de los que cometen delitos También son reincidentes En Catamarca ¿Cómo sacar la reincidencia? O sea Yo creo que este código Que quieren transformar No tiene el consenso de la gente Es muy garantista Y en ese sentido Creo que hay que seguir trabajando ¿Tendente creo que por ahí Cuando se analiza Estos proyectos Se utilizan más en Buenos Aires Y no en el interior del país? No, este proyecto No está pensado ni en Buenos Aires Al contrario En Buenos Aires También existe el mismo problema Creo que nosotros Tenemos que trabajar mucho En la reinserción De los chicos Que tienen problemas de adicciones Sobre todo acá en Catamarca Donde hay estudios Donde el 90% De los chicos Que cometen delitos Son por problemas de reincidencia De adicciones Y también Un nivel muy alto De reincidencia O sea No podemos sacar algo Que protege a los ciudadanos ¿No? O sea En líneas generales Creo que hay que Que no se tiene que cambiar Y que tal vez Se tengan que discutir Otros políticos Por ahí pasando Un tema más político Uno se quedó Confirmado La coordinación O sea Desde el Frente Renovador Algo que es en el NOA Del país Sí Bueno Está confirmado Tengo una amistad Con Sergio Massa Creo en su proyecto Un tipo que ha reformado La C Que ha reformado Municipio de Tigre Que es un ejemplo Y ya está llevando Una buena labor Con esta campaña Del NOA A la reforma Del Código Penal Como diputado nacional Así que Bueno Estamos trabajando En este Del Código Penal Se alejó un poco Lo que es el gobierno Provincial actual Ah Tengo una buena relación Pero bueno Decidió Y ese Con más Ideológicamente En este tema nacional Estamos trabajando Con Sergio Massa Sí Por ahí por último Intendente ¿Qué opinas Sobre los dichos De los otros días De Luis Bernardo ¿Cuál dichos? De los que dijo Que bueno Que ya tuvo más Vinculación Con el kirchnerismo ¿Cómo perdón? Con su vinculación Con Lucía La gobernadora actual ¿Qué dijo él? Que bueno Que había un acercamiento Con el gobierno provincial Yo digo A nivel nacional Yo estoy trabajando Con Sergio Massa Frente al gobierno provincial Bueno Hay que Indudable que Tenemos que mejorar La gestión Bueno Yo estoy Reocupado Y ocupado Mejorar la gestión Del municipio El municipio Bueno Cambió bastante Bueno Desde que dentro de usted Lo que es El mejoramiento De calles Plazas Teatronales También El tema De eliminación Bueno ¿Eso usted quiere También que se pase Se transforme También en la provincia? Bueno Yo digo Que este es un año Que no hay elecciones Y que nos tenemos Que dejar A gestionar Y bueno En eso Yo por lo menos Estoy a votar ¿Cómo está con la Que no hay elecciones